Ha salido a la luz en varias ocasiones que Tali García padece de una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad padece Tali García? La actriz mexicana reveló a sus seguidores que padece la enfermedad de Hashimoto. Se trata de una enfermedad autoinmune que afecta la glándula tiroides. Aunque durante su vida fue una persona muy sana, la actriz no se esperó este diagnóstico y fue muy difícil para ella porque la enfermedad la hace subir rápidamente de peso, por lo que tiene que checar regularmente sus niveles de glucosa y cortisona. En una entrevista para People en Español en 2020, Tali García dijo que esta enfermedad le produjo cambios hormonales y pérdida de la visión en un ojo. Muchos de ustedes saben que hace un par de años empecé con problemas hormonales severos, sobre todo en la tiroides, también problemas agudos de visión en el ojo derecho. Todo esto para mí era muy extraño. Mi salud siempre había sido muy sana y de unos años para acá, todos los días me veía la cara hinchada y el cuerpo inflamado, con mucha retención de líquidos. Yo tengo enfermedad de Hashimoto, que es un hipotiroidismo autoinmune, que no tiene cura, tipo como un lupus. Tu cuerpo se está atacando todo el tiempo, relata Tali en la mencionada entrevista.